Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender cómo abrir una cuenta en familysearch.org desde un computador para que se lo puedas abrir a tus amigos, a tus familiares, a hijos, sobrinos, compañeros de trabajo, cualquier persona que desee tener su abro familiar y trabajar. Muy bien, vamos a comenzar con lo primero que yo hago. Lo primero que yo hago es, en una hoja de esta de cuadro genealógico, yo la imprimo y la lleno a mano con los datos de la persona a la cual le estoy abriendo la cuenta. Pongo su nombre aquí y su información como fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, fecha de matrimonio, lugar de matrimonio y lo mismo hago con su padre y su madre. Lleno toda esa información, fecha de nacimiento, todo lo que la persona tenga en su mente, con sus abuelos y con sus bisabuelos. Todo lo lleno a mano, también lo puedes escribir en una libreta, ¿verdad? Si no tienes esta hoja como imprimirla, lo lleno en una libreta, quién es su papá y quién es su papá y toda esa información que se necesita y lugares y fechas. También aquí en la parte superior yo anoto los datos con los cuales voy a abrir la cuenta, lo cual voy a anotar el nombre del usuario que va a usar la persona, la contraseña y su email. Ok, ya con esa hoja en la mano, me voy directamente aquí, si veo familysearch.org, la barra espacio y en la mano, en la parte superior derecha, hay una parte que dice crear una cuenta. Ahí le vamos a dar clic. Una vez que le demos clic, nos va a aparecer esta página que dice Crea una cuenta gratuita de FamilySearch. La vamos a llenar con los datos de la persona que le vamos a abrir la cuenta, su nombre, su apellido y la fecha de nacimiento. Más abajo aquí nos pide el sexo y nos pregunta si eres miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si es miembro, le damos clic aquí en este cuadrito y si no es miembro, no le damos nada, sino que le damos aquí a continuar. Una vez que le demos ahí a continuar, entonces nos va a aparecer esto en la pantalla. Nos va a pedir el número de cédula del miembro. El cual podemos conseguir, como lo dice aquí, si ustedes no saben su número de cédula de miembro, búsquelo en su recomendación para el templo y aquí en la partecita de atrás donde ven aquí indicado, ahí aparece su número de recomendación. También si no lo tiene una recomendación para el templo, le puede pedir al secretario de su barrio o a llamar a uno de los consejeros y por último al obispo. Bueno, una vez que tengamos información y la pongamos ahí, le damos clic y nos va a aparecer esta pantalla donde dice que ya la cuenta ha sido abierta. Le vamos a dar clic a donde dice empezar a iniciar, para empezar a iniciar una sesión. Le vamos a dar allí y nos va a aparecer esta página donde de una vez nos va a aparecer aquí el nombre de usuario puesto. Entonces nosotros simplemente vamos a poner la contraseña que ya creamos, que ya tenemos por aquí un papelito guardado, ¿verdad? Y le damos iniciar una sesión. Al darle a iniciar una sesión, ya nos aparece esta página y de esta página queremos enfocarnos. Yo quiero empezar, hay unas tareas que nos dan, pero lo primero que vamos a hacer es aquí, en la parte superior izquierda, vamos a darle el clic para abrir el árbol de esta persona. Le damos clic allí, nos aparece el árbol con los datos que la iglesia tiene. En este caso me aparecen los abuelos porque ya yo trabajé en este árbol con esta persona y le llené estos datos acá, ¿verdad? Pero si no hubiera llenado estos datos, pues le aparece vacío, así como no dice nada de su cónyuge, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, yo les voy a enseñar cómo agregar una persona nueva que sirve para cónyuges, padres o hijos o lo que sea, ¿ok? Nos vamos a dirigir especialmente aquí donde dice cónyuge, ¿verdad? Y le vamos a dar clic allí. Cuando le damos clic, nos va a aparecer esta ventanita en la cual vamos a llenar la información del cónyuge. Y ahí vamos a poner el nombre, los apellidos, el sexo, si esto está vivo o fallecido, la fecha de nacimiento, fecha, lugar. Y si la persona está muerta, también te pide los datos, la fecha y el lugar. En este caso, esta persona está viva, pero una vez que esté listo y que hemos llenado esa información, aquí donde dice siguiente, le vamos a dar clic. Muy bien, cuando llenamos toda esta información, nos da para que la revisemos. La revisamos, si está todo correcto, le damos aquí donde dice crear una persona. Damos clic allí y nos aparece y nos crea el cónyuge. Y una vez nos da la opción para crear los padres de ese cónyuge. Entonces allí, si vas a agregar un padre, simplemente un padre de Ramón, le damos clic allí. ¿Verdad? Y el mismo procedimiento que utilizamos para agregar a Ramón en este caso. Muy bien, esto es todo. Hay una manera de abrir las cuentas por un celular y aquí arriba te voy a poner un enlace aquí donde nosotros nos estamos viendo. Dale clic a ese enlace y te va a llevar a un video que yo hice de cómo abrir una cuenta desde la aplicación del celular. Acuérdate de compartir esto con tus amigos, tu sobrino, tu cuñado, familiares, hermanos, cualquier persona que no tenga cuenta, tus compañeros de trabajo, cuando estén hablando ahí en el break time, rapidito le abres una cuenta. Por eso me estoy más emocionado para hacer el del celular porque eso lo podemos hacer en el parque, en el carro, en cualquier parte. Ok, acuérdate de suscribirte para que cada vez que yo haga un video de aprendizaje lo puedas, lo recibas en tu celular de que lo hice y lo puedas ver cuando tengas tiempo. Ok, chao. Cuídense.